Música Bueno, venimos al Estadio de Sol de Mayo para vivir otra fecha del fútbol senior En más 35, Sol perdió 3 a 1 con Deportivo Patagones Barrio Lindo le ganó 2 a 1 a Tiro Federal En más 43, 3 a 1 ganó Villa frente a la Estrella Mientras que Cultural le ganó 4 a 2 al Deportivo Patagones En lo que respecta al fútbol senior, más 48, 2 a 1 fue el resultado donde la Estrella le ganó a la República Estuvimos hablando con los protagonistas y nos decían lo siguiente Juan, un golazo ahí a lo último, se cerró con ese gol del partido, no quedaba nada Se peleó hasta el final y se llevó a triunfo Sí, un partido muy parejo, muy peleado, por suerte la última quedó ahí bollando y la pude cabecear para que entre La verdad que fue un partido muy trabado donde no podíamos lograr llegar bien cómodos a definir Pero bueno, insistimos todo el partido, creo, fuimos superiores a ellos, tuvimos mala pelota Pero no nos costaba llegar bien cómodos al arco, así que por suerte se dio y ganamos Este es un equipo que empezó este torneo, se nota que están bien armados Por lo menos les costó un poquito salir, pero después estaba bien ordenado, no nos dejaron llegar bien Nosotros hace bastante años que jugamos este torneo Y la verdad es felicitarles a ellos porque hicieron un buen partido Pero bueno, que estos tres puntos sirven de mucho para después cuando se esté finalizando el torneo Estos dos puntos que ganamos sobre la última hora nos van a ayudar seguro Por ahí nos servimos este triunfito para acomodarnos mucho mejor en la tabla Cortarnos un poquito arriba, creo que la semana que viene tenemos descanso Así que vamos a ver a todos de arriba cuando descansemos Muy bien, un partido duro, se estaban hablando ahí entre ustedes que se corrió Pero se costó esa corrida Sí, lo complicamos nosotros, por ahí estaba el primer tiempo que ya íbamos 3 a 0 Y el segundo tiempo era como para jugar más tranqui, creo que nos relajamos mucho Por ahí no jugamos como el primer tiempo que jugamos muy bien Hicimos un primer tiempo bárbaro, después nos relajamos un poco Pero bueno, por ahí hubo una distracción atrás mío No hicimos un gol, la verdad que no hicimos el gol Y bueno, después nos estuvimos a acomodar de vuelta y aguantar el 3 a 1 Creo que fue el resultado justo, ¿no? Costó, se habló mucho dentro de la cancha, lo notamos ahí Que estuvieron medio complicados entre ustedes también ¿Cómo, qué sensaciones te dejaste el partido? Y no, la verdad que sí, tenés razón Hablamos un montón, desgastamos mucho hablando Pero bueno, es parte del partido y ya está, se terminó Y lo importante es que ya empezamos a sumar de a 3 El empate de allá, que sacamos las grutas, valió por este triunfo Así que nada, ahora a seguir, hay que corregir muchos errores Y sobre todo, lo de hablar ¿Se sentía en superior en el rival? ¿Se notaba dentro del campo de juego? Pero quizá eso le complicó más el partido La verdad que sí Porque hicimos los dos goles rápidos Estuvimos jugando bien a la pelota Pero cuando empezamos a hablar, nos descontrolamos Más allá de que tenemos jugadores que no son En los puestos de ellos El 9 es arguero, el 5 también es arguero Nos están dando una mano y bueno Viste, en la calentura del partido Por ahí te zarpás, decís cosas que no tenés que decir Y bueno, son cosas del fútbol ¿Qué va a ser? Ya está, se termina, somos un buen grupo Tenemos un grupo terrible Así que ahora empezamos a sumar y a corregir errores Sobre todo, ahora que tenemos una semana larga Volvemos a jugar el martes que viene Contra un equipo bravo Tenemos que empezar a corregir Sobre todo, lo de hablar Y jugar mucho, un poco más con la pelota Porque tenemos buenos jugadores Tipos que saben jugar a la pelota Y juegan bien A veces también pecamos de individuales Tenemos Pero bueno Ya está Ya el partido terminó Y bueno Felicitaciones Y a trabajar la semana Que se viene un campeonato largo Vale, muchas gracias Por la nota Y gracias por cubrir acá